En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del estado la celebración mañana de un consejo de ministros para decretar el estado de alarma. Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Temperatura normal. Nunca se va a descartar ninguna medida que pueda ayudar a controlar el coronavirus. ¡Te rodillas! Tranquilos, tranquilos, soy inmune. ¡No te muevas! ¡Soy inmune! ¡No te muevas! Anomalía detectada. Guardias armados llegarán dentro de cuatro a seis horas. No salga de casa o se le disparará. Sé que está en casa. ¡No, no, por favor! ¡No estoy contagiada! ¡No estoy enferma! ¡No estoy enferma! En el mayor ejercicio de solidaridad de nuestra historia. Y recuerda, mantente segura, cuerda y sana.